Música Papa americano, humo blanco en el Vaticano Los cardenales decidieron que el Papa sea el argentino Jorge Mario Bergoglio Música Papa histórico Se trata del primer sumo pontífice latinoamericano y el primero en llevar el nombre de Francisco Música Madres solteras Anuncia el presidente Peña Nieto Seguros de vida para los hijos de las madres solteras más pobres del país Dos rectores Reconocen al científico Enrique Dussel como rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Música Hoyo a uno Un socavón se traga a un golfista Pero vive para contarlo Música ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por acompañarnos en territorio en esta mitad de semana Es miércoles, es 13 de marzo en este 2013 Y por supuesto que me da mucho gusto saludarle Y mandar un saludo especial a quienes nos acompañan a través del canal 8 en Guadalajara, Jalisco Mi nombre es Enrique Muñoz y comenzamos con la información por supuesto que tiene que ver con el nuevo Papa Hoy fue una fecha histórica para el catolicismo en el mundo Música ¿Qué le parece si nos vamos a conocer la crónica? ¿Cómo fue paso a paso que finalmente los 115 cardenales electores eligieron a un hombre argentino de nacionalidad Y un hombre que tiene sus claroscuros pero ha decidido tomar el nombre de Francisco I Martes 12 de marzo 4 de la tarde con 30 minutos Hora de Roma 115 cardenales electores de todo el mundo Se reúnen en el Vaticano para participar en el conclave De donde saldrá el sucesor de Benedicto XVI Cinco en punto Pronuncian el extra ovnes Fuera todos Y cierran las puertas de la capilla Sixtina Siete de la noche con diez minutos La primera votación para elegir nuevo Papa Tiene resultado negativo Aparece humo negro saliendo de la chimenea de la capilla Sixtina Ninguno de los candidatos obtiene los 77 votos necesarios Es decir, al menos dos tercios de la votación Miércoles 13 de marzo Siete de la mañana Se prevén cuatro elecciones Dos por la mañana Y dos por la tarde Nueve horas A pesar del frío y la lluvia Más de 200 mil fieles católicos Se reúnen en la plaza de San Pedro Para estar al pendiente de la decisión de los cardenales Once cuarenta de la mañana Hay falta de consenso Y nuevamente Aparece humo negro Cuatro de la tarde con 50 minutos Los purpurados Regresan a la capilla Sixtina Después de comer en la casa de Santa Marta Y se alistan Para realizar otros dos escrutinios Seis de la tarde con 18 minutos La multitud se mantiene a la expectativa A pesar de la inclemencia en el exterior Siete de la noche con seis minutos Quinta votación Aparece humo blanco por la chimenea Hay acuerdo Las campanas repican en la catedral de San Pedro Habemus Papam Las campanas repican en la catedral de San Pedro Las campanas repican en la catedral de San Pedro Ocho de la noche con siete minutos El cardenal francés Jean-Louis Thuron Es el encargado de pronunciar la famosa frase Habemus Papam Y anuncia al mundo El nombre del sucesor De Benedicto XVI Annuncio vobis Gaudium magnum Habemus Papam Eminentissimum Acreverentissimum Dominum Dominum Giorgium Marium Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergolio Qui sibi Nomen imposuit Franciscus Ocho de la noche con veinte minutos Se abren las puertas del balcón Aparece el prelado Jorge Mario Bergolio De setenta y seis años de edad Papa número doscientos sesenta y seis En la historia de la iglesia católica Ocho de la noche con veintidós minutos El ex arzobispo de Buenos Aires Es identificado con el nombre de Francisco I Es, por primera vez en la historia de la iglesia católica Un papa latinoamericano Fratelli Sorelle Buenasera Pues apete Francisco I Elegido papa el trece Del mes tres Del dos mil trece TBCN Eduardo Guzmán Bueno y recién asumido el cargo como sumo pontífice De la iglesia católica Jorge Mario Bergoglio Habló a los fieles y rezó con ellos Hermanos y hermanas Buenas noches Dijo, estas fueron las primeras palabras Que pronunció el papa Francisco I El pontífice argentino pidió a los fieles reunidos En la plaza de San Pedro Una oración para que todo el mundo Sea una gran hermandad Auguro Que este camino de la iglesia que hoy comenzamos Y en el que me ayudará a mi cardenal vicario Aquí presente Será fructífero para la iglesia Y para esta bella ciudad Nos vemos pronto Voy a rezarle a la virgen Para que proteja a toda Roma Buenas noches Y buen descanso Por primera vez en la historia del catolicismo Argentina se hace presente en la lista de países que han aportado para ser jefe del estado vaticano Y líder de la iglesia católica en el mundo De los 266 papas de la historia Italia es la nación que ha aportado más pontífices con 202 Grecia con 11 Seis veces han sido sirios Al igual número de alemanes Después tres españoles Dos croatas Y con un solo representante Han sido de los países Portugal Inglaterra Holanda Creta Y Polonia Esta es la primera vez que un país latinoamericano Está presente en la lista de naciones De jerarcas de la iglesia católica De hecho esta es la primera vez también que de todo el continente americano Hay un representante elegido como papa Y Francisco por primera vez Es utilizado como nombre papal El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio Escogió este nombre En honor al santo italiano San Francisco de Asís A lo largo de la historia De los pontífices Se han utilizado varios nombres papales Por ejemplo En 23 ocasiones Se ha utilizado Juan Gregorio Y Benedicto En 16 veces Bueno Benedicto Después En 16 veces Han sido utilizados los sucesores de San Pedro Y 43 nombres Solo se han utilizado Una sola vez Solo dos papas Han utilizado dos nombres Tanto Juan Pablo Y Bueno Juan Pablo I Y Juan Pablo II Estos han sido los únicos dos papas Que utilizaron Ambos nombres Y ahora veamos Quien es Jorge Mario Bergoglio Esta es su semblanza Hijo de padres italianos Jorge Mario Bergoglio Nació en Buenos Aires Argentina El 17 de diciembre De 1936 Con 76 años de edad Ha sido arzobispo De Buenos Aires Y primado de Argentina Asistió a la escuela pública De donde egresó Como técnico químico Y a los 22 años Se unió a la compañía de Jesús Donde obtuvo una licenciatura En filosofía Tras incursionar En la enseñanza privada Comenzó sus estudios De teología Y se ordenó Como sacerdote En 1969 En mayo de 1992 El papa Juan Pablo II Lo nombró Obispo auxiliar De Buenos Aires Y comenzó a escalar Rápidamente En la jerarquía católica Argentina Bergoglio Figuró entre los más votados En el conclave de 2005 Que eligió a Joseph Brasinger Como sucesor De Juan Pablo II Pese a su meteórica carrera En la jerarquía católica Sigue siendo un hombre Muy humilde Su rutina comienza A las 4 y media De la mañana Y termina A las 9 de la noche Es un gran lector De escritores argentinos Como Jorge Luis Borges Y Leopoldo Marechal Amante de la ópera Y fanático Del club de fútbol San Lorenzo Curiosamente fundado Por un sacerdote TBCN Eduardo Guzmán Bueno y como era De esperarse Después de saber La noticia De que el Papa Es argentino En su país Se desató La algarabia Vayamos para allá Argentina estalló En júbilo Al enterarse De que el cardenal Nacido en ese país Jorge Mario Bergoglio Fue elegido Como nuevo Papa Luego de la renuncia De Benedicto XVI Las campanas De la Catedral Metropolitana De Buenos Aires Replicaron Tras conocerse La elección De su compatriota Como líder De la iglesia católica Y el primer Papa Latinoamericano Con gran emoción Con gritos Y aplausos Los argentinos Se dieron cita En la basílica Para orar Por el nuevo Papa El portavoz Del arzobispado En aquel país José de San Martín Dijo que para la iglesia Es bueno ya tener un Papa Sin importar Su nacionalidad La presencia La presencia En la iglesia Del Santo Padre Que es ciertamente El vicario de Cristo El sucesor de Pedro Pero cuanto más Cuanto más Saber que es Aquel que entre nosotros También reflejaba La figura de Padre La figura de Pastor Los habitantes argentinos También expresaron Su beneplácito Con la designación Me parece que Es increíble Estar viviendo Esta época Donde Un Papa Argentino Yo creo que Bergoglio Es un santo El jesuita Bergoglio Es el primer pontífice No europeo En casi 1300 años Con 76 años de edad TBCN Alberto Cano La presidenta de Argentina Cristina Fernández De Kirchner Felicitó a su compatriota Jorge Bergoglio El nuevo Papa Francisco I Y le deseó Por supuesto Una fructífera Tarea pastoral Mediante una carta Publicada en su cuenta De Twitter La presidenta Escribió Es nuestro deseo Que tenga una fructífera Tarea pastoral Desempeñando Tan grandes responsabilidades En pos de la justicia La igualdad La fraternidad Y la paz de la humanidad Finalmente Fernández de Kirchner Le manifestó su respeto Y se despidió No olvidemos Que en su momento Tuvieron serias diferencias Tanto el matrimonio De los Kirchner Antes de que muriera Su esposo el presidente Y el propio Papa ahora Cuando era Cardenal Allá en Buenos Aires Y ahora resulta Que la llegada Del argentino Jorge Mario Bergoglio Como nuevo Papa Ha sido por ayuda Escuche usted esto Ha sido por ayuda Del recién fallecido Hugo Chávez Esto aunque usted No lo crea Lo manifestó El presidente Encargado de Venezuela Nicolás Maduro Durante un acto Transmitido por la televisión Oficial de su país Dijo que en cualquier momento Chávez convocará A una asamblea Allá en el cielo Para cambiar la iglesia En el mundo Y que sea el pueblo de Cristo El que gobierne Al orbe Esto causó por supuesto La risa de los presentes A este evento Que vamos a ver Nosotros sabemos Que nuestro comandante Ascendió Hasta esas alturas Y está frente a frente A Cristo Alguna cosa Influyó Para que se convoque A un Papa Suramericano Alguna mano Nueva llegó Y Cristo Le dijo Bueno Llegó ahora De América del Sur Y al salir humo blanco En la chimenea De la Capilla Sixtina La cuenta de Twitter Que perteneció En su momento A Benedicto XVI Volvió a estar activa Al anunciar Habemus Papam Franciscum El mensaje Fue escrito En los nueve idiomas Con los que cuenta el perfil Entre ellos Por supuesto El español Hay que destacar Que en su primer discurso El nuevo Papa Mandó indulgencias plenarias A través de la radio La televisión Y las nuevas tecnologías Como le informamos Esta cuenta fue activada El pasado 12 de diciembre Pero Había quedado suspendida Temporalmente Durante el periodo En el que la sede Estuvo vacante El presidente de México Enrique Peña Nieto Después de conocer La designación Del cardenal argentino Como sucesor De Benedicto XVI En su cuenta de Twitter Escribió dos mensajes El primero dice Saludamos con respeto Y afecto Al Papa Francisco I Jefe de Estado Vaticano Con quien deseamos Establecer Una relación cordial Y cercana Posteriormente Además Dijo Expresamos nuestro Beneplácito Por la elección Del primer pontífice De origen Latinoamericano Y para dar su opinión Sobre este nombramiento El nombramiento Del nuevo Papa Vamos a platicar Con Monseñor Eugenio Lira Rugarcía El secretario general De la conferencia Del episcopado mexicano Don Enrique electores electores Nos haya regalado Nos haya regalado A un Papa Que proviene Del continente De la esperanza América Y que ha nacido De nuestros pueblos De América Latina Ciertamente Lo que podemos esperar De él Es una gran comprensión Porque conoce Muy bien La situación De los países De América Latina Sus alegrías Sus penas Sus problemas Sus oportunidades Y creo que Será un factor Muy importante Para fortalecer La fraternidad La solidaridad Entre los pueblos De América Latina Y claro Del mundo entero Y así favorecer Una solidaridad Que lleve también A trabajar En el desarrollo integral Del que nadie Queda excluido Monseñor Los primeros reportes Que hemos recibido Una vez Dado a conocer El nombramiento Del Papa Son por ejemplo En Brasil Desilusión Ellos esperaban El nombramiento De Monseñor Scherer Pero en Argentina No todo es júbilo Hay quienes ya De inmediato Han expresado Su oposición Porque ligan Al padre Jorge Mario Bergoglio Como un hombre Relacionado Con la dictadura De 1976 A 1983 De hecho Le achacan La desaparición De dos De sus correligionarios En aquella época Y el no haber hecho nada Por impedir El robo de infantes De personas Que fueron Desaparecidas ¿Qué le parece esto? Bueno yo Escuchaba en su momento Una entrevista Que estaban haciendo Una de sus biógrafas Una argentina Y decía Que eso es realmente Falso Que basta leer La dictadura Y que no hizo nada Ella misma Invitaba a leer Esa biografía Para entender Que no se le puede Acusar de tal cosa Monseñor Monseñor Es un padre Es un papa Que ha sido elegido Apenas con un año menos Que la edad Que tenía El papa Benedicto XVI Es decir En aquel entonces Benedicto tenía 77 años Y Monseñor Francisco I Tiene 76 No será impedimento No se nos cansará A lo largo De su mandato Bueno Esperemos que Dios Le dé la fortaleza Y pueda Él Con esta carga Del ministerio Petrino Que es enorme Y poder ser Así El misionero Que la iglesia Está necesitando Porque Ciertamente Si La presencia Del papa En visitas Pastorales A diferentes Partes del mundo Es un motivo Y un momento Para fortalecer La fe Para aventar La esperanza Para hacer crecer La caridad No solamente Entre los católicos Sino también Entre los hombres Y mujeres De buena voluntad Esperemos que Que Dios Le dé fortaleza Y que él Pueda cumplir Con esta gran tarea Pero si Claro Reconocemos Que un hombre Así joven Que digamos No es Pero se ve Un hombre fuerte Y yo creo Que Dios Lo asistirá Monseñor Lira Rugarcía Por su condición De latinoamericano ¿Cree usted Que sea posible Que pronto Venga a tierras De mexicanas? Bueno Mire Todavía es muy pronto Para decirlo Pero yo creo Que tan pronto Sea posible Le haremos llegar Una invitación Está por allá En Roma El cardenal José Francisco Robles Ortega Quien participó En el conclave Como elector Quizá A lo mejor Ya le hizo Algún comentario Al cardenal Bergoglio Ahora Papa Francisco Y habrá que esperar A que regrese El señor cardenal Que es nuestro presidente Para que junto Con el episcopado mexicano Plantemos la posibilidad De una invitación Claro cubriendo Todo lo que significan Los trámites oficiales Y sería maravilloso Tener con nosotros Al Papa Por último Monseñor ¿Cree usted Que el hecho De que sea un Papa Latinoamericano Traiga fe Traiga esperanza A la grey católica Antes de dar la bendición Ha sido recibida Ha sido recibida Con beneplácito Aunque claro También hubo Quien opinó Que la nacionalidad Pues no tiene nada Que ver Con que haga Un buen Pontificado En todo el subcontinente O que sea benéfico Para México Veamos El español le merece Que por primera vez Hay un Papa Latinoamericano Pues le ponemos Un 10 ¿No? ¿O cómo ve usted? Excelente Para mí En primer lugar Que se llama Francisco I Que es lo Muy mexicano Si oye su nombre ¿No? Y además Pues que Se acuerda de todos Que nos perdonó Nuestras faltas A todos Pues porque habla español ¿No? Que claro Los demás Han hablado Varios idiomas Pero Pero pues es más fácil Creo que va a ser más Va a haber más comunicación ¿No? Digo, todo es cuestión De que sigan La pastoral Que han dejado Los anteriores Sería todo Digo, cualquiera De los Cardenalicios Pudo haber sido El elegido Le va a dar Este Yo creo que Que tengan más fe Los Este De América Latina Pues esperemos Que cosas buenas ¿No? Porque Está dentro De los Países Este Ahora sí Que de habla hispana ¿Verdad? Entonces Pues esperemos Que sea bueno Es muy importante Que yo sea Latinoamericano Para ver los problemas Que hay aquí En América Latina Quizá podría venir Más a México No sé A lo mejor A lo mejor Si viene más ¿No? Bueno Yo pienso Que sí No Pues está bien Que le vaya muy bien Que leche gana sabor Yo pienso Que no tiene nada Que ver Este De qué nacionalidad Sea ¿No? Simplemente Que Que sepa guiar A la A la iglesia A todos los que Formamos parte De la iglesia Ay Muy buena Sí Me encanta Me encantó Y nos dio la bendición Si es un buen papa Pues está bien ¿No? Pero si no Pues Igual que el otro Pues Todos hablaron mal De él Si ya lo eligieron Quiere decir Que nos Va a traer Más que nada Este Un espíritu Lleno de amor Saben tener un nuevo papa Y que es argentino Ya le tocaba ¿No? ¿Qué le parece Si ahora ya cambiamos de tema El presidente Enrique Peña Nieto Presentó un programa Dirigido especialmente A las madres solteras Más pobres De nuestro país Uno de cada cuatro Hogares mexicanos Tienen como único sustento A mujeres madres De familia Desde hoy Todas ellas cuentan Con un seguro de vida Que garantizará El ingreso suficiente Para que en caso De faltar Alguna jefa De familia Lamentablemente En caso De ausencia Permanente Sus hijos Estén Bajo la tutela Y protección Del Estado mexicano Este seguro de vida Está orientado Para que los descendientes De estas mujeres Tengan un ingreso suficiente Que les permita Cubrir sus necesidades Hasta concluir Sus estudios Universitarios Es una acción De justicia social Y aquí nos ocupamos De lo más apreciado De lo que más queremos Y de quienes son El mayor sostén Y soporte Del núcleo Y de la célula Básica De la sociedad Mexicana Que es la familia Las mujeres Mexicanas En primera instancia Este programa Atenderá A 1.7 millones De mujeres Solas Y en condiciones De pobreza Que viven En los municipios Rurales Del país De BCN Jessica Murillo Barragán Las comisiones Unidas de agricultura Y sistemas de riesgo Citaron al secretario De agricultura Enrique Martínez Y Martínez Para que explicara Para que hablara Sobre la situación Actualmente Del campo mexicano Los apoyos Destinados A los productores Del campo No serán utilizados Políticamente Aseguró El secretario De agricultura Enrique Martínez Ustedes pueden Tener la tranquilidad Que habremos De desarrollar Las acciones En la secretaría Sin ningún Ánimo clientelar Al comparecer Ante las comisiones Unidas de agricultura Y sistemas de riego Dijo que durante Esta administración Se buscará lograr La cobertura total De aseguramiento De las producciones La CEMEX No tiene los elementos Estructurales Ni financieros Para poder ser La gran aseguradora Nacional Y no es problema De funcionarios Igual pasa Con la financiera Rural Lo que no está Operando Es el esquema Que tenemos Sobre los desafíos Que representa El cambio climático Informó que este año Se cuentan Con mil novecientos Cincuenta millones De pesos Para atender Catástrofes naturales Estamos buscando En todo momento Que efectivamente Lleguen A los productores Que sufrieron El desastre Climático Lo que no se vale Y lo que Siento que En otros tiempos Se dio Es que Se especule Que se lucre Con una Contingencia Climática Sobre el reclamo De los productores Por la importación De granos Dijo que ya se trabaja En un esquema Que permita importar Luego del periodo De recolección En México Estamos Con la Secretaría De los productores Enrique Martínez Enrique Martínez Y Martínez Aseguró Que la modernización Y tecnificación Del campo Serán prioridad Durante esta administración TBCN Jessica Murillo Barragán Bueno y que le parece Si nos vamos A la pregunta De esta noche La pregunta De este miércoles Usted la ve En sus pantallas Cuáles son Sus expectativas Respecto al nuevo Papa Francisco I Dice León Ninguna en realidad Pero pues que todo Sea para bien Cristina Buenas noches Que sea verdadero Representante de Dios Y de San Pedro Que haga justicia A los que claman Por abusos De padres pederastas Esteban Todos son iguales En nada van a ayudar A la humanidad Igual de corruptos Como los políticos Jesús No veo muchas expectativas De que el catolicismo Avance Perdón Siento que va a estar Muy manipulado El nuevo Papa Por el Vaticano La señorita Vargas Creo que como está El mundo hoy en día Con falta de valores De amor y de respeto Por la humanidad De la carencia de fe En muchas personas Alrededor del mundo La mayoría de los que Somos católicos Esperamos mucho Del nuevo Papa Sin duda Como dije ayer Al nuevo Papa Le espera mucho trabajo Y muchos retos Por enfrentar Dios lo bendiga Erika No Eka Eka Dani Eka Cuando salió En el balcón Me pareció un hombre Sencillo y muy cercano A la gente Esperemos que así sea Por el bien de recuperar La fe En la iglesia católica La señorita Ugalde Al margen de la fe No existen expectativas Respecto a la llegada Del nuevo Papa Lo que si me parece Es que el catolicismo Pretende posicionar A un Papa Latinoamericano Para sanear La mala imagen Del clero En diversos países En particular de América Donde los abusos Y vejaciones Han golpeado severamente La estructura De control De dicha iglesia El señor Pepe Para los mexicanos Como ya es costumbre El ingenio Y la creatividad De los cibernautas Estuvieron a la orden Del día Luego de conocer Al sucesor De Benedicto XVI Fotos Videos Chistes Y comentarios Fueron tan solo Una probadita De lo que se pudo leer En Facebook Y Twitter Primero Algunos redactaron Ingeniosos memes Sobre la nacionalidad Del nuevo pontífice Y que tal El buen humor Del comediante Mexicano Eugenio Derbez Quien en su cuenta De Twitter Se rifó Un buen puntacho Ahora que el Papa Jorge Mario Bergoglio Se hará llamar Francisco I Y como se llamará Después Y para rematar Vaya impacto Ha tenido este video Que ya tiene algún tiempo Circulando en la red Pero tomó Gran relevancia Luego de que La iglesia católica Eligiera por primera vez En la historia A un Papa Latinoamericano TBCN Eduardo Otra madera En mi En rock and roll Se destata Un Papa American Imagínense nada más Ya sabe como se las arreglan Nuestros amigos De las redes sociales No se vaya De regreso Aprenden a mujeres Ladronas de vehículos Iremos al interminable caso De la Universidad De la Ciudad de México Regresamos Esta semana santa Prepárate un road trip Con Continental Compra dos llantas Continental De cualquier modelo Y viaja seguro Además Llévate de regalo Un práctico Y exclusivo Organizador de cajuela Continental Tecnología alemana En llantas ¿Si diga? ¿El secretario de Estado De los Estados Unidos? ¿Mi opinión acerca Del control de armas? Pásamelo Hey Mr. Kerry Si estás suscrito A Milenio Diario Tu opinión está a la altura De cualquier experto Si hay algo mejor Que tener a un equipo De profesionales Estilizando tu cabello Es poder lograr Los mismos resultados En casa Instyler es el cilindro giratorio Que mientras alacia Ondula Y riza tu cabello También le da Maravilloso volumen Y brillo En minutos Lo hará lucir Igual de fabuloso Que si hubieras pasado Horas en el salón No has visto nada igual Dale volumen Y brillo a tu cabello Más rápido y fácilmente De lo que te imaginas Mientras otros Lo opacan Y lo aplastan Instyler le da cuerpo Vida Y movimiento Dejándolo sedoso Y manejable Instyler lo hace todo Alásealo Crea rulos Y ondulalo Instyler te dará La confianza De caminar por el mundo Como si fuera tu pasarela Y es tan rápido Y sencillo Que siempre te hará Ver sensacional Y además Tu estilo de cabello Durará Durará Y durará En minutos Tu cabello lucirá Como si un equipo De estilistas Hubiera trabajado horas Para que diario Luzcas como si Estuvieras lista Para conquistar el mundo Instyler La sensacional Plancha con cilindro giratorio Porque el mundo Es tu pasarela Si hay algo mejor Que tener a un equipo De profesionales Estilizando tu cabello Es poder lograr Los mismos resultados En casa Instyler Es el cilindro giratorio Que mientras alacea Ondula Y riza tu cabello También le da maravilloso Volumen y brillo En minutos Lo hará lucir igual de fabuloso Que si hubieras pasado horas En el salón No has visto nada igual Y hoy tenemos para ti La original plancha giratoria Instyler Con cilindro de cerámica Turmalina A un precio Que no podrás resistir Llama y ordena La tuya ahora mismo Porque esta oferta Solo dudará Mientras haya existencias Y ya nos quedan Muy pocas No esperes un minuto más Y luce diario Como si hubiera salido Del salón Alacia Ondula O riza tu cabello Como solo puede hacerlo La original plancha giratoria Instyler Que podría ser tuya Hoy mismo No dejes ir Esta oferta única Es por tiempo limitado Robar señal de cable Tiene consecuencias Vámonos ahora Con la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Que viene a descubrir El agua tibia Dice que La ciudadana francesa Florence Cassez Se fue Por las fallas Que hubo en su detención Y que todo fue culpa De la Policía Federal Lo importante ahora Es saber Quien tendrá los tamaños Para ir a Miami Por el señor Genaro García Luna Al menos 21 funcionarios Incluyendo al extitular De la Agencia Federal De Investigación Genaro García Luna Realizaron faltas Al debido proceso De Florence Cassez Según la Comisión Nacional De Derechos Humanos El organismo indicó Que la falta De profesionalismo De los elementos De seguridad Ocasionaron Que la ciudadana francesa Pudiera quedar en libertad A pesar de no demostrarse Su inocencia Y pasaron por alto Los principios De legalidad Objetividad Eficiencia Profesionalismo Profesionalismo Honradez Para que se puedan Para que se puedan Fincar responsabilidades Aquellas que procedan Contra los servidores públicos Que pervirtieron el proceso De los 21 servidores públicos Que serán denunciados 15 pertenecían A la extinta Agencia Federal De Investigación Dos al Ministerio Público Y cuatro ocupaban Mandos medios Y superiores En la misma agencia Fue liberada Una persona No por ser inocente De la comisión De un delito Sino porque Servidores públicos En lugar De proteger Auxiliar Y hacer debidamente Su trabajo En beneficio De la justicia Pervirtieron Con sus acciones El proceso Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos Todos los funcionarios Implicados En el caso De Florán Cacés Deberán hacerse Responsables De sus acciones Aunque esto Los lleve a la cárcel Jesús González 13 Noticias Este miércoles Estuvo en el Senado De la República El subsecretario De Prevención Y Participación Ciudadana De la Secretaría De Gobernación Se trata por supuesto De Roberto Campa Quien dio cifras Respecto a los avances Del programa Del gobierno federal Para la prevención Del delito A partir de la necesidad De focalizar Las acciones En esos municipios Con información Del sistema Nacional De seguridad Con información De Plataforma México Y con información De desarrollo social En las reuniones Que hemos tenido 11 a partir De la semana anterior Para la instalación De las comisiones Estatales Hemos entregado Una propuesta De las colonias De las poligonales Donde estamos proponiendo Que se focalice El esfuerzo Local Bueno pues Que le parece Que 80 legisladores De varios partidos Políticos Han acusado Al secretario No Al gobernador De Veracruz Perdón Por peculado A Javier Duarte Lo están acusando De haberse robado Dinero Que era Para distintos Planes Y programas Del sector salud Allá en Veracruz Al gobernador De Veracruz Javier Duarte Ochoa Se le podrían Venir días Difíciles Y es que hoy Presentaron En su contra Una denuncia penal En la Procuraduría General De la República Lo acusan Del desvío De 5 mil millones De pesos Esto basado En los dictámenes Y la auditoría Hecha por la Auditoría Superior De la Federación Donde se han detectado Irregularidades Muy graves Que han afectado Al patrimonio De los veracruzanos Y sobre todo A muchos programas Que en lugar de beneficiar A los ciudadanos Los han afectado Quien presentó La denuncia Por el delito De peculado Fue una comisión De senadores Y diputados Del partido Acción Nacional Y del PRD Que representaban A un total De 81 legisladores Ellos aseguran Que el gobernador Veracruzano No invirtió Lo que debía Durante 2011 En programas educativos De salud Y seguridad pública Principalmente El tema De educación Donde se detecta El 82% De estos Desvíos También programas Del DIF Otros de infraestructura Social Así como seguro Popular Por ejemplo En el tema De pago a maestros No hay siquiera Pruebas documentales Físicas Ni siquiera De referencia De la existencia De maestros Por más de 300 millones De pesos Es decir Aviadores Del gobierno Del estado De Veracruz Panistas Y PRDistas Dicen que tienen Pruebas De que Duarte Ochoa Ha utilizado El dinero En beneficio De su partido Encontramos Algunas facturas 56 facturas Por concepto De compra De camisetas De gorras De renta De pantallas De escenarios Es decir Campañas Políticas Además aseguran Que Duarte Y algunos secretarios Como el de salud Educación pública Y el de finanzas De aquella entidad Han inflado Las cuentas De algunos Programas Y servicios Para TBCN Mari Carmen Wister ¿Qué tal? ¿Cómo está Veracruz? Y eso que se quejaban De Fidel Herrera Bueno, cambiando de tema A unas horas De que la comisión Tripartita Respaldó su designación Como rector interino De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México A Enrique Dussel Afirmó que En el conflicto Que hoy llega A su fin No hay vencedores Ni vencidos Dussel pretende Ahora dialogar Con los consejeros Que apoyan A la ex rectora Esther Orozco Para invitarlos A integrarse A el Consejo Universitario Y empezar Una nueva vida Institucional Allá en la universidad A más tardar En 48 horas Se va a formalizar El trámite Del cambio de firmas Para que los recursos Del presupuesto De la propia UACM Sean entregados Ahora a la nueva Administración Y hoy se inauguró El Congreso Pobreza y Desigualdad Social Retos para la reconfiguración De la política social Este está organizado Por la Universidad Nacional La desigualdad El atraso Y el desequilibrio Que han acompañado A México A lo largo De su historia Deben llegar A su fin Con políticas públicas De largo plazo Llegó el momento De decir Ya vamos a resolver Esta lacra Y esta vergüenza Para nuestro país Lo que hemos estado Haciendo En las últimas décadas No nos resuelve Porque no es Esa receta Mágica Que se nos ofreció Basada en los mercados Lo que nos puede sacar Adelante Durante la inauguración Del Congreso Pobreza y Desigualdad Social Retos para la reconfiguración De la política social José Narro Advirtió que es urgente Cambiar el modelo De desarrollo humano Social y económico En nuestro país Y para resolverlo De manera definitiva Y no solo asistencial Esto quiere decir Desarrollar A nuestras comunidades indígenas Desarrollar A nuestras comunidades rurales Y a muchas De las sociedades Urbanas Populares Que no tienen Resueltos Problemas fundamentales Al concluir el foro El rector se pronunció A favor del impuesto A alimentos y medicinas Si es que los fondos Van destinados A combatir la pobreza Y si a mí me dicen Que lo que vamos a tener Son acciones Para beneficiar A los que más necesitamos Yo voy a estar en favor De que los mexicanos Hagamos un mayor esfuerzo Siempre y cuando Quienes sean Los sujetos centrales Son esos millones De mexicanos A quienes Siempre Siempre es Siempre Les hemos fallado Las conclusiones Del Congreso Pobreza y Desigualdad Social Retos para la reconfiguración De la política social Serán enviados Al Ejecutivo Federal Para que sean considerados En el Plan Nacional De Desarrollo TBCN Jessica Murillo Barragán Pues ahí tiene usted El rector de la UNAM Dice como Enrique Peña Nieto Que si al IVA generalizado En otros asuntos Dos mujeres Fueron detenidas Por la policía De esta ciudad de México Presuntamente Por el robo de vehículos En la colonia Juanes Cutia Esto es en la delegación Iztapalapa Estos hechos ocurrieron Cuando las delincuentes Mostraron interés En comprar una camioneta Que estaba mostrada En un lote De carros usados Pidieron al encargado Probar el vehículo Y dejaron de prenda Una credencial de elector Al percatarse Que las mujeres No regresaban El encargado Dio aviso A las autoridades Por robo del vehículo Las camionetas Fueron localizadas Después en la avenida Ignacio Zaragoza Esquina Juan De los Reyes Estas mujeres Fueron detenidas Y sus nombres Según se informó Son Alejandra Urima Valencia De 28 años Y Maribel Matías Rangel De 36 Y se triplican Lamentablemente Los incendios forestales Este 2013 Ocurriendo 28 al día Según revela La Semarnat 28 incendios por día Se registra En territorio mexicano La situación es crítica En lo que va de este año Se han presentado 2.002 incendios Provocando daños A 17.584 hectáreas Estas cifras son Tres veces mayor A las de 2012 Ya que el año pasado Ocurrió un promedio De 8 incendios diarios No podemos ser Omisos En supuestos Errores Cuando sabemos Que en el fondo Muchas de estas quemas Son provocadas Para después Utilizar El carbón O decir Que tienen que cambiar La vocación Del Uso de ese suelo Y es que solo El 3% De los incendios Ocurre por causas Naturales Y el 97% Por descuidos humanos Fogatas Cigarros O brazas En los bosques Y selvas Y en menor medida Por actividades Agropecuarias De ahí que el gobierno Federal Haya asumido La decisión De castigar Con mano dura A quien provoque Un incendio Es tener Cero tolerancia A la fecha Se han presentado Ya cerca De Bueno no cerca 18 Denuncias penales La Semarnat Puso en marcha Hoy el programa Nacional de protección Contra incendios Forestales 2013 Que contempla Un presupuesto De 810 millones Y medio De pesos Más lo que deberán Aportar Los gobiernos estatales Para poder Tener 45 Centros De control En todo el país Vamos a tener además 146 torres De detención De hecho ya las tenemos 249 Campamentos 21 helicópteros También Carros Motobombas 1300 brigadas 144 técnicos Especializados Y 12 mil Combatientes El gobierno Federal exhorta A la ciudadanía A prevenir Incendios forestales Y en caso de detectar Alguno Reportarlo Al 01800 Incendio Para TBCN Mari Carmen Wister Y en Youtube Se difunde Un video Que muestra La presunta Retención De 40 militares Por parte De cerca De 200 Habitantes De la comunidad De La Ruana Esto es en Michoacán Y ellos exigen La liberación De 17 presuntos Guardias comunitarios Durante casi 4 minutos Se muestra Como los pobladores Mantienen cercados A los militares A quienes insultan En este lugar Se aprecian Al menos 3 camionetas Del ejército mexicano Hombres, mujeres Y niños De esta comunidad No permitieron El paso A los uniformados Y lanzaron insultos En contra del gobierno Federal El gobernador Del estado Y los militares Miren nomás Como tenemos A los machos Aquí Ven a curar Los maricones Esto es a causa De la traición Del gobierno Agá está el comandante Hablando con los otros Pinches votos Ahí está la población Como está Empurecida Con los guachos Con la traición Y es que Los hechos violentos Allá en Michoacán Nada más No terminan En el municipio De Buena Vista Tomatlán Una empacadora De cítricos Y una gasolinería Fueron incendiados El procurador General de Justicia En aquel estado Plácido Torres Informó que estos hechos Fueron premeditados Según las primeras Investigaciones Las cuales están a cargo De las autoridades Federales Estos lamentables Hechos ocurren En medio de la incertidumbre Y molestia Por parte de los lugareños Debido a la captura De integrantes De estas famosas Guardias comunitarias Y vamos ahora De Michoacán A Tamaulipas Allá policías Federales Encontraron Una bodega subterránea Oculta Entre un basurero Ahí decomisaron 391 paquetes De marihuana 63 kilos De droga Conocida como Cristal Y casi 100 kilos De cocaína Después de labores De investigación Elementos de fuerzas Federales Y seguridad regional Realizaron un operativo En el paraje Conocido como El Berrendo Esto es sobre La carretera Reynosa Monterrey Donde ubicaron A esta bodega La droga La droga Fue puesta A disposición Del agente Del ministerio Público De la federación Y ahí Se habrá De determinar El peso Exacto Vamos ahora Con los indicadores Financieros Le doy a conocer No, antes De los indicadores Financieros Fíjense que me está Llegando Un nuevo boletín Que procede Del Vaticano Es información De última hora Y es que Nos quieren aclarar Que el ex cardenal Argentino Mario Bergoglio Elegido hoy Como nuevo papa Lleva el nombre De Francisco Y no Francisco I Esto lo aclara El Vaticano Le reitero Después de que Por error La prensa internacional Lo identificara Con el número uno Uno romano Enseguida de su nombre El vocero del Vaticano Federico Lombardi Dice que no es necesario Agregarlo Va a ser El papa Francisco Se le va a Identificar Como Francisco I Cuando surja Otro papa Que entonces sería Francisco II Y a este se le identifiquaría Ya como Francisco I Pero mientras no exista Otro papa Francisco Porque este es el primero Será conocido solamente Como el papa Francisco Y hecha esta aclaración Que da a conocer El Vaticano Vámonos ahora Con los datos Económicos financieros Le adelanto que hoy El dólar se vendió En 12.65 centavos La bolsa mexicana de valores Ligó su tercera jornada A la baja En la semana Este miércoles Cerró con una pérdida De 1.56% El índice de precios Y cotizaciones Se ubicó en 43.278.11 unidades Un retroceso De 687 puntos En el mercado cambiario El dólar se vendió En 12 pesos Con 65 centavos Y se compró En 12.15 El euro Se vendió en 16 pesos Con 36 centavos Y se compró En 15.70 El barril de la mezcla mexicana De petróleo Perdió un dólar Se vendió en 103 dólares Con 3 centavos Ahora en México TiendaTBC.com Una tienda virtual En la que encontrarás Todo lo que estabas buscando Las mejores marcas En tecnología Hogar Entretenimiento Y más A los mejores precios Y con múltiples Formas de pago Adquiere en línea Tus pedidos Y recibelos En la comodidad De tu casa O oficina Llega a ti TiendaTBC.com La nueva y mejor alternativa En la red TiendaTBC.com Con el respaldo De TBC Networks Toda la información Del mundo Del espectáculo Dicho de frente Sin pelos en la lengua Aquí vino Y dijo Que la tratamos mal Un día ¿En serio? Ah, eso lo sabía yo Porque aquí se trata De Hablar a lo macho Ahí por ese trasparte Hay paparates Que nos vieron de la mano No, sincero Roberto ¿Qué pasó? Flores a viernes 22 horas Todas las emociones TBC Se siente Nunca subestimes El poder De una madre Enojada Funciono de día Y de noche Sin una pausa Es algo Muy difícil No volvería a limpiar Hasta el último rincón Y a permitir Que me tracen Como si no existiera Oye Carl ¿No vas a despedirte De mí con un beso? Aún soy tu esposa Yo quiero vivir aquí también No tienes que decidir Entre la mamá en el árbol Y el papá en la casa ¿No te sientes sola aquí arriba? No Me sentía sola en la casa Videoclub Gourmet Presenta La rebeldía de mamá Viernes 14.30 horas Y su repetición A las 22.30 horas Una comedia chile Que ocurrió en otra época Pero teniendo chistes Buenísimos Del siglo XXI No te preocupes 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 Be happy Hola Llegué Llegó mi mamá Sí No mi amor No 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 La Colonia Lunes a viernes 18.30 horas Todas las emociones TBC Se siente Y para este jueves Le tenemos preparado Un excelente programa Va a estar con nosotros El grupo de rock Heaters Va a estar cantando Vamos a estar bailando con ellos Y también vamos a platicar Con Mónica Coppel Acerca del manejo De los símbolos Y fíjese muy bien Con la doctora Patti Panamá Vamos a tener aquí En vivo Una cirugía Para reducir cachetes ¿Qué le parece? Quédese con nosotros Esta es la Casa de Mujeres En TBC Todas las emociones TBC Se siente En marzo Cableguía te presenta A Stan El perro que habla Y bloguea En la nueva serie De Disney Channel El mejor análisis deportivo A la hora de la comida Gerardo Velázquez de León Te acompaña En TBC Deportes al Día Conoce a fondo A Mario Guerra Tu terapeuta de cabecera Y su nueva aventura En TBC Networks Cableguía de marzo La mejor forma De ver televisión Por cable Para el titular De la Comisión De Derechos Humanos Allá en el Estado De Jalisco La muerte de un niño Propiciada por el famoso Bullying Es responsabilidad De las autoridades Educativas Y del DIF Luego de la muerte De un niño De 7 años Por bullying En los saltos De Jalisco La Comisión De Derechos Humanos Se pronuncia Se pronuncia Para investigar Las violaciones Que se hayan podido Dar por parte De las autoridades Ya que asegura Que a la comisión No le corresponde Directamente La agresión Porque se dio Entre particulares Nosotros lo vamos a ver Desde las probables Comisiones Que en las que pudieron Haber incurrido Las autoridades De educación Los propios Profesores Las directivos De la escuela En no haberlo prevenido Si es que tuvieron Conocimiento Y es que señala Que las autoridades Tienen corresponsabilidad En prevenir Cualquier tipo De violencia Pero dijo También los agresores Del bullying Necesitan atención Ellos son víctimas De las circunstancias Son víctimas Del abandono Y muchas veces De la violencia familiar Que ellos mismos Viven O la violencia social Son niñas y niños Que tienen que ser También protegidos Por el Estado Aseguró que eso Es una responsabilidad Directa de las autoridades De educación Y de los sistemas DIF del Estado Mientras que a la comisión Contribuye con capacitaciones Paulina Mendoza Central Noticias Y en más de este tema El Estado de Colima Se pone alerta Para combatir Los casos de bullying La Secretaría de Educación Realizaron diagnósticos Sobre los casos De acoso escolar Que pudieran existir En la entidad Para atacar Las situaciones Que se estén presentando O se puedan presentar Señaló el titular De ese sector Guillermo Rangel Al responder a los casos De bullying Que madres de familia Denunciaron En la escuela Melchor Urzúa Vamos a hacerlo De manera contundente Lo vamos a hacer Con la participación Ya platicamos Con el maestro José de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario General De la sección 6 Del CENTE Con el maestro José Adrián Orozco De la sección 39 Del CENTE Vamos a atacarlo Vamos a trabajar En equipo Para evitar Que cualquier acción Que lesione El trabajo educativo En la armonía En el aprendizaje En las condiciones En que debe de darse Pueda resolverse De manera inmediata Rangel Lozano Comentó que la dependencia A su cargo Va a fortalecer Las acciones Que traigan Como resultado La sana convivencia En las escuelas La paz y la armonía Pues dijo que Castigando a los niños No es como se van a resolver Los problemas Sino educándolos Para el futuro Y con respeto A la paz La justicia Y la armonía Vivimos En un mundo Violento Que ha permeado A las escuelas Y debemos de buscar Que la educación Que se imparte Cotidianamente En las aulas La combata De manera permanente Rangel Lozano Quien como diputado local Rechazó en más de una ocasión Legislar sobre este tema Comentó que la sociedad Entera Debe poner atención En el principio fundamental De la paz y la justicia Ya que la escuela Hace parte De la tarea formativa Pero también está La familia Y están todas las acciones Que realizamos Los adultos Las expresiones Orales De violencia Las expresiones Psicológicas Las expresiones Escritas Hay que combatir Todo tipo de violencia Y hay que hacerlo Desde los primeros años En la escuela Porque es ahí Donde se finca El futuro Héctor Villa Mega Noticias Como usted bien sabe El estado de Tabasco Es el estado De nuestro país Más rico En recursos hídricos Lamentablemente Es precisamente En Tabasco Donde se registra Una severa contaminación Provocada Cuando no Por petróleos mexicanos Por derrames Del ingenio Santa Rosalía Que pertenece A la empresa Beta San Miguel Son escurrimientos Que provienen Del ingenio Santa Rosalía De la empresa Beta San Miguel Beta San Miguel Es una industria Que procesa Alrededor de 450 mil toneladas De caña Por zafra Con una capacidad De molienda De 4 mil toneladas Por día Y se ubica En Cárdenas En donde recibe Su materia prima De 1817 cañeros Que son ejidatarios O pequeños propietarios De 10 mil 105 hectáreas Cada vez Que van a trabajar En el ingenio Que van a empezar Se nos Se nos tira El agua negra Estos escurrimientos O desechos De la molienda Que transitan Por este canal Llegan A este otro lugar En donde Según los campesinos Los pescadores El ingenio Se encarga De limpiar Y procesar Los desechos Líquidos Provenientes De los procesos Químicos Para obtener El endulzante Sin embargo Para los pescadores Esto no es más Que un engaño Ya que aseguran Que a como llegan Los líquidos Tóxicos Así Salen hacia El río Santana El cual recorre Decenas de comunidades Antes de llegar A la laguna La Machona Según ellos La filtran Pero ya ahorita No la están filteando La pasan Toda directa Y vea usted Como está La contaminación Y vierate Como se acaba El pescado Tan negrísima El agua Desde Villahermosa Tabasco Visión 10 Noticias Informó Miguel Ángel Buitrón Y mientras tanto Allá en Coahuila El problema De las garrapatas Sigue dando Dolores de cabeza A las autoridades El director De salud pública De Saltillo Pide a las familias No abandonar A sus mascotas Y por supuesto No dejar de Asearlas No dejar de bañarlas Y no dejar de Aplicarles Las vacunas Necesarias Se duplicaron Los números De reportes De las diferentes Colonias Y asimismo La cuestión De captura Y ahorita Tenemos en promedio Alrededor de 15 Perros por unidad Tenemos 3 unidades Circulando Estamos hablando Alrededor de 40 45 perros Diarios Hay que tener Extremar las precauciones Tener limpia nuestra casa Revisar a nuestros niños A nuestros familiares Y obviamente La mascota Que esté en convivencia Con la familia Que esté en las mejores Condiciones posibles Tal vez el mejor disparo Cuando usted juega golf Es el famoso Hoyo en uno Nada más que en esta ocasión Le voy a hablar De un hoyo a uno Resulta que un hombre Que estaba jugando golf En un campo de Illinois Allá en los Estados Unidos Pues nada Que desapareció Cuando un enorme hoyo Se abrió Y se lo tragó Así Se lo tragó la tierra Este golfista aficionado Mark Michau De 43 años Había realizado su tiro Cuando de pronto Se abrió un agujero De 6 metros De profundidad Y un metro De diámetro El golfista Fue rescatado Por sus compañeros Usando una cuerda Y una escalera Pero lo bueno Lo interesante Es que solamente Resultó con golpes Leves Y un hombro dislocado Es decir Este es de los pocos Que vivió Para contarlo Y además Bueno pues Todavía se dio el lujo De dar entrevistas A la radio Y la televisión Y la televisión Locales Cuando caía Miraba el agujero Y no le veía fondo Abajo solo había oscuridad Y se sentían las grietas Pedí ayuda a gritos Para que me sacaran Por momentos Sentí claustrofobia Dígame si no Y bueno Antes de despedirnos Quiero que vayamos A Coahuila Para ver una pasarela De mujeres Pero no cualquier tipo De mujeres Mujeres con valor El Instituto Municipal De la Mujer Realizó el evento Mujeres con valor Donde se llevó a cabo Una pasarela Escenificando Aquellas mujeres Que han dejado huella En el mundo El rescatar Y el El darle valor A todas las mujeres Importantes Que yo creo que somos todas Cada una en su casa Es lo más importante Para sus hijos Y para sus esposos Pero Ahorita pues Con estos eventos Representativos De mujeres Valiosas Pues estamos destacando Los valores en la mujer Muchas gracias Y muchas felicidades Y a nombre de mi esposo Un gran saludo El evento se realizó Dentro del marco Del Día Internacional De la Mujer Donde se aprovechó Para dar a conocer El trabajo De estudiantes universitarios Diseñadores de moda Y costureras Respecto a las vestiduras De los personajes Este se efectuó En la plaza Del emigrante Pues muy contentos De tomar los espacios Públicos De poder Este Traer y llenar Estas nuevas plazas Que ha hecho el alcalde Pues mucho más contento A mí me da mucho gusto Que la gente vea Que estamos en la calle Que estamos tomando Los espacios públicos Y que estamos tranquilos Y que gracias a Dios Las cosas van caminando bien Con imágenes de Carlos Hinojosa Informo para RCG Diana Martínez Bueno y antes de despedirnos En esta noche de miércoles Esta noche de mitad de semana Le quiero adelantar Que ya empezaron a salirle por allá Algunos trapitos al sol Al Papa Francisco Resulta que en Argentina Le acusan de tener ciertos nexos Con la dictadura Que prevaleció en aquel país Del 76 al 83 Y ya platicaremos De esto más adelante Porque empieza a surgir Información En torno a este tema Por lo pronto Su amigo Enrique Muñoz Se despide Y claro Nos vemos mañana Porque mañana Entre otras cosas Tendremos a Sidronio Melgarejo Mi general Gracias Buenas noches